¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De enviarle la imitación directamente? Déjame verlo... Tengo que acordar... ¿Estar esta? A ver... ¿Primera opción? No, primera opción es hablar en privado con él. Ah, es lo que te he decidido. Tercera opción, enviarle fun points. No veo por qué no. A ti también, friki, venga. No, esta no es. La segunda opción es aquí. Ah, pues vale, muy bien todo. No sé cómo enviarle la imitación, si te digo la verdad. Tiene chiquilla en el otro. Estaba mirando a la ciudad. Si está viendo el live stream... Ah, espera. Ahora voy a esperarme en el lobby. Se me pasa por no mirar ahora el chat. Estaban explicando cómo lo de registrarse en la beta. ¿Y en qué canal están jugando? En el 33. En el 2, 33. ¿Entendéis? O sea... SIP 2, lobby 33. Nos hubiéramos metido al 22, pero estaba muy lleno. Aunque creo que estaba tan lleno que nunca habíamos. O no sé qué ha pasado. ¿Esperamos en el lobby entonces a la gente? Pues sí. O sea... Alalalala. Estamos esperando a Claude y a alguien más. Alguien más quería unirse. Aunque creo que hay restricción de nivel 7 por lo menos, me parece. 5 o 7, no estoy seguro. Espérate, puedo mirarlo, cojones. Nivel 5. O sea, que fíjate. Ah, ¿es nivel 5 nada más? Sí, nivel 5. Lo ponéis abajo, nivel 5. Por lo menos nivel 5. Si tenéis menos de nivel 5, nos podemos invitar. Yo puedo crear la ciudad otra vez. Así, a la ciudad. Sí, ya. Pero nada, vamos a hacer la otra. Sí, venga. La ciudad ya la hemos mostrado. No se ha visto prácticamente nada, pero bueno. Ah, Claude es este que está aquí. Sí, no. A ver, ¿cuánto haces Live Stream to Lady Princess? Lo tengo explicado en el último vídeo que he subido. Ah, mira, Claude. Lo he encontrado. El viernes que viene. Y ahora va igual que tú. No, lleva el traje de... Bueno, pero se parece algo. De los... ¿Cómo se llama? De los... Junio... ¿Cómo se llamen? Eh, Tempes, ¿es español? Sí, hola. Está diciendo hola, así que... Espérate que estoy hablando en privado a Claude. Ahí. Hola. Pero tiene nivel 2 nada más. Es lo malo. Quiero hablar, pero esto no me sale de los huevos. ¿Quieres hablar? Enter, enter, start, enter. Quiero hablar. Déjame hablar, juego. Ah, por fin. Eh, pero sí, el próximo viernes to Lady Princess. Tempes tiene nivel... Eh... Dice que es Lucasín en el chat. Tiene nivel 2 nada más. Es una putada, pero podemos... Es que queremos mostrar Free Forest. Free Forest es de nivel 5. Eh... Si quieres jugamos el próximo día. Eh... Podemos jugar contigo el próximo día. Por el próximo día quiero decir... Sábado y domingo los tenemos reservados para grabar otra cosa, Friki y yo. Pero el lunes probablemente hagamos live stream. Pero será un live stream a lo mejor más casual. Eh... En el que juguemos sin más, sin grabarlo para YouTube. Porque vamos a repetir seguramente misiones que ya hayamos hecho. Así que... No, pero si seguramente por el lunes nos habrá pillado aunque juguésemos más. Seguro porque no vamos a jugar demasiado estos días, yo creo. Pero bueno. Para el próximo día podemos jugar contigo, si eso. Oye, Cloud, te he enviado la invitación y no me la has aceptado. Friki, estás en medio. A lo mejor te la he enviado a ti. Antes, sin que... No, no, porque mañana lo has salido otra vez. Nada. Dice que a lo mejor sale arriba, ¿no? Le sale a un cartel arriba. A lo mejor te sale en el menú de arriba. Tres iconos arriba. Dándole escape. Sí, escape tres iconos arriba. Tiene que salir tres iconos arriba. No recuerdo cuál era. Creo que es como una especie de carta de correo. Pues eso le vas fijando el nombre por ahí. Y tienes que aceptarla. Y si no, pues estará el equipo creado. Te podrás unir desde el propio equipo. Porque todavía no lo he aceptado. Alberto Cloud es Hunter, según las letras japonesas que medianamente reconozco. Pues solo tengo que recordar tres especies de nombres. Sé que lo reconozco por la raya. O sea, si tiene pocas letras y la raya al final es Hunter. Si tiene la raya y la tercera letra es Force. Y si tiene la raya al final y tiene más letras que Hunter es Ranger. No es por otra cosa. No es que me aprendan los kanjis estos de los cojones. Si hubiera forma de reconocerlos así es... Como metan más clases ya sí que me pierden. Creo que me pasaba en el universo cuando lo jugaba en Hapo que era así. Voy a cambiarme la clase. Esta no espera. Eso me recuerda que mientras espero... ¡Oh, mira! Justo el 75%. Posiblemente pueda zampar algo más. No, era menos. Todavía no puedo zampar nada más. Me sale una especie de error, yo creo, cuando intento invitar a Cloud. ¿No estarás en otro equipo ya o algo así? ¿O tendrás una partida creada? ¿Cloud? ¿Puede ser eso? ¿Podría ser eso? No. Pues no lo sé. La verdad no sé por qué, pero digamos, yo lo está viendo en el vídeo. Le doy segunda opción que es invitar a grupo y inmediatamente me sale un mensaje. Tempest 31. ¿Ah? Ah, claro. Espérate, creo que me ha invitado una invitación de amigos. Claro, se me ha olvidado también. Voy a aceptar la invitación de Tempest. Primera opción. Vale. Agrega a Zorker o Zorker agrega a Tempest. También estoy viviendo, a ver si puedo yo invitar. Si no lo tienes. A ver si. Pero invitarle la partida es mía, ¿no? Sí, yo soy el líder. Por eso. Pero espérate. Espérate, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a descrear el equipo y voy a volverlo a crear y ya está. Mira, no, espérate. Tempest me ha contestado ahora. Creo que me ha agregado amigo. Voy a descrear el equipo en cuanto recuerde cómo se hacía. O sea, creo que... No sé si los he descartado o los he acertado. Como amigos. Es una buena pregunta. ¿Dónde se miraba? ¿Dónde cocinan esto? Creo que era la primera opción de esto, ¿no? Tempest, Midandir... Aquí. ¿Qué lo hago? A ver, no, espérate, espérate, espérate. Espérate, no tengo repuesto restricción de nivel, ¿no? De 1 a 30. No, lo tengo muy claro. Vale, he quitado el equipo. Vamos a volver a invitar a la gente y ya está. Que no tengo muy claro si he quitado a Cloud o lo he añadido o no. No tengo nada claro. Friki, a ti te he invitado ya. Y a Cloud estoy por invitarlo ya. Bien, a mí me está saliendo un mensaje arriba de información y no me he dejado ver eso. Ya os he enviado la invitación a los dos y esta vez no me ha salido el error cuando Cloud. Sí, 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 espérate, que a mí me está saliendo una información ahí arriba. Donde se lo pone que tendría que estar lo de las invitaciones, así que... Te la vuelvo a enviar, Friki, espérate, si te paras quieto, si no. Me sale ahora el error que le salía antes a Cloud. Tienes que tener algo abierto por ahí ahora. Me sale ahí la información, no sé exactamente. Macho, pero dale a todo, dale a donde aparezca mi nombre y a todo lo que veas, o yo sé. Tienes que enviarte el mensaje pegado y eso. Pero que no me... Cancela, sal de todos los menús. Está, ah, mira, ya está. Ya puedo ver el... Al después de la información de mierda... Ahora puedes ver... Ya puedo ver... No, pero ahora ya no tengo invitación. Espérate, ahora sí que te la vuelvo a enviar. Es que me ha salido un cartel de información que lo tapa, Dios, qué malo. Me sale otra vez lo mismo, tío, Friki. Intenta unirte a través del lobby. A ver... Primero déjame crear la misión que no la tendré creada ahora. Free Forest... Crear, sí. Ah, Zorker me ha puesto algo. ¿Te has unido al grupo? No. ¿Me ha puesto Zorker no sé qué? Mmm... Invítame ahora, a ver. Déjame, déjame. Quieto, parado. Déjate, con Cloud le he estado hablando a ver si le añadí amigo... Me sale el mismo fallo que antes a Cloud. No lo entiendo. Friki, intenta... Vete ahora al lobby. Vete ahora al... ¿Cómo se llame esto? Recepcionista, esta. Y le buscas... Y le buscas a mí. Pero muévete. Está viendo el menú. A ver. Tu crear. A ver, Forest era la primera, o sea. Forest era la primera de todas. De las que parecía bien. Sí, ya la estoy creando para buscarla. A ver. ¿No te aparece ninguna Mythran? Espérate, estoy en ella. Mientras vea si tengo alguna armadura nueva o algo que ponerme... No, no, no... Pues darle de comer al mag, seguro que podré. Mid-power... ¿Tempest? ¿Tempest? No, pero Tempest nos habrá metido a jugar, a subir él de nivel por su cuenta, imagino, ya que... Ya que la versión nuestra tiene restricción de nivel 5. Pero vamos, otra vez jugaremos con más gente cuando podamos. También que ahora más gente ya lo tiene instalado el juego, pues oye, mejor. No, pues, de Forza no encuentro ninguna. ¿Cómo es posible, tío? Con Wabi, Ali, Coruto, Ponscuso... Pues, espérate... Voy a volver... A ver, Club, voy a cortar otra vez el grupo. ¿Qué se ha agarrado? ¿Y que invite Zorker? No lo sé. A ver, vamos a ver. Joder, otra vez he vuelto a perder la opción que había que darle. Madre de Dios. He estado, creo, por aquí saltando, pero eso me ha desaparecido. Madre de Dios, cómo se me... ¿Dónde está la opción? Ah, aquí. Te voy a acordar, es 3-3, tercera-tercera, vale. Voy a coger objetos para darle luego al mag, por si me quedo sin objetos de Hunter. Que era lo que iba a hacer y al final no he podido. A ver. Wow, tengo un montón de mierda. Mira, a Claude lo veo por aquí. Vamos a darle de comer lanzas, para variar. Ah, sí, unas pocas para el camino, vale. Creo que es la segunda opción. Segunda opción, haces clic encima de la persona... A Claude ya lo invitaba, y tú, tú estás aquí. Pero que me he movido al lado de Claude. Ah, vale. Es que va como con lag, las animaciones de los otros personajes van como retrasas. La tele ya te ha invitado también, supuestamente. Si tú lo dices, porque yo aquí no veo nada. Es la segunda opción, o sea que... ¿Te ha salido algo en especial? No. Segunda opción, algo me ha puesto por ahí abajo. Joder, ¿qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y a Claude le he invitado? Tampoco me sabe cómo es que se ha venido. Dejarme ver... No. A lo mejor no era la segunda opción, y es culpa mía, y me estoy liando yo. No sé si era la segunda opción o la tercera, a lo mejor, a ver. O sea, culpa de que haya demasiada gente en el bloque no es, porque está bastante vacío. No, tercera no es. Tiene que ser la segunda, tío. Insiste, no sé. Sí. Nadie está metido en ninguna misión o algo así, tío, que de verdad pase algo raro. Claro, yo estoy metido en la misión, pero... Porque no terminamos, o sea, a este ritmo. Mensaje privado. Primera... La primera opción es enviar mensajes privados. O sea, ya, la segunda opción es invitar, pero... Pero como si no. Me sale un letrero raro, tío. A ver un momento, porque tengo por aquí... A los dos. Tiene que... Algo hemos hecho. Porque esto no es normal. ¿Qué ha hecho ahora? Te he invitado desde el menú, puede ser. ¿Qué? No sé si te he invitado desde el menú. Eso he intentado, pero no. A ver. Déjame tocarle a todo. Y deshacer el grupo era... Te intento invitar... Es como si todos estuvierais en algún grupo. El haber cancelado yo el grupo, os habrá dejado a vosotros dentro de un grupo. ¿Cómo os he cancelado el grupo? ¿El tercero? Darle tercera opción, o sea, tercer menú de estos de abajo. Sí, tercero. La opción del desplegable que te sale. Y la quinta... O sea, la cuarta opción. La última del primer grupete. Que os aparece en ese menú. Eso creo que es el del grupo, creo. No, lo último que sale es... Hablar con la gente del lobby. Friki. Friki. Tres, tres. O sea, tercer icono de abajo. Tercer menú del desplegable. Y dentro... El cuarto. Dentro de la pantalla que te abre. Cuarta opción. ¿La tienes activada? Sí. Puedes darle, ¿no? Sí, puedo activarla, pero... Dale, dale. Eso creo que es salirte del grupo. A lo mejor... Al salirme yo del grupo, vosotros seguíais como dentro del grupo. Y por eso no me dejaba invitaros de nuevo. A ver, ya ha salido, supuestamente. Si hay algo. No me dejaba darle a ningún salir, pero... Pero yo tendría que poder unirme a vuestros grupos. Ahora le pone Zorker, no sé qué movida muy rara. A lo mejor no era esa la opción que tenía que darle y la he liado parda. Me gusta dejar poner espiritas, tú sabes lo que hayamos hecho. ¿Os he enviado algo? A mí no. Es que me parece un error ahora más largo. Cloud se ha podido unir, pero ahora a ti me sale un error súper largo. Pone Zorker, no sé qué, una cosa larguís más. ¿Puede largo? Espérate. Quédate parado, quédate parado. ¿Ese salgo de servidor y vuelvo a entrar? No me he dejado... Ahora, no me he dejado hacer click encima tuyo. Pues, friki, desconecta y vuelve a conectar, tío. Esto no hay forma. Un segundo, posta, gata. A ver. Forfe, por favor, dime cómo lo descargo. No encuentro tu vídeo. Pero has mirado en el canal de YouTube, no en Twitch. En YouTube. Porque en Twitch, evidentemente, no tengo subida la explicación. Bueno, creo que sí la tengo, pero no sé si lo borré. Tiene que estar en YouTube, lo que ocurre es que... Bueno, espérate, ahora que estamos parados aquí haciendo nada, puedo buscarlo a lo mejor aquí en... Mientras, friki, tú ves este uniéndote rapidico que estamos perdiendo un tiempo... Son las ocho ya, madre mía. Estamos perdiendo un tiempo valiosísimo. Quería haber hecho cuevas. Es que, a ver, ¿qué pasa aquí? Déjame un momento. Pestañas, demasiadas pestañas. No, nunca son suficientes pestañas. Ah, claro, allá no sé... Yo, espérate, te voy a tener que parar... A todo. ¿Qué dices? Tengo que parar todo porque como lo había hecho por región de pantalla... Y esto estaba movido en otro sitio. Macho, pues a mí sí que me sale la opción de... Madre mía, no encuentro mi propio vídeo. Aquí está. Ahora mismo no puedo mirar el chat, perdonadme un momento. Ese es, venga. Espera, tengo un segundo que morre. ¡Friki! Sí, sí, espérate, sí, es que... ¡Que te unas, friki! ¡Hago en la puta! Eso tiene que ser un lanzacartas, ¿no? He creado que no es. ¿Cómo es posible que te estés equivocando para entrar? No, estoy poniendo a Green Region, tío. Madre de dios. Tío, en AdiGame no te aparece, tío. Es muy raro. No. Tienes alguna de las opciones de pantallas. Así, ve, pues te jodes. Así, lo de eso. Y ahora... Súbete. Ahora. A bailar. Vamos ahora. Brocas. Así, ya. Ya estoy metiendo otra vez. Ahora estoy en el... No sé en qué lo vistaré. Voy a meterme al este. Voy a poner lo que recorriendo otra vez. También. Green Bilingüe está comentado. Me parece que iba a hacer live stream dentro de poco. Green Bilingüe. Es que... Bueno, freaky, tío. ¿Qué hago aquí? Espérate. ¿Dónde estás? Es el 33% donde estás. Voy, voy, voy. Acuérdate. Alt D para bailar. Sí, pero el que hago yo es Alt F. El de dar vueltas así. Que mola porque parece la coña de... De Hulk Hogan, macho. Pero si no la llegara a terminar. Si la llegara a terminar, molaría. Ah, por cierto. Mi mag tendrá hambre. ¿Estás cansado de esperar al freaky? ¿Quieres algo de comer? No, no. No tiene hambre suficiente. Ah, pero hay a Claude por aquí. Ah, freaky, freaky. Te tengo, te tengo. Para, 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 para. Sí, cabrón. Estabas arriba. ¿Y dónde piensas que iba a...? Me, 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 me imaginaba. ¿Dónde piensas que iba a estar, si no? ¡Me sigue saliendo el mismo error! ¿Qué es esto? Ah, fuck. Ah. ¿Por qué no te puedo invitar, tío? Es que ahora no me dejan ni hacerle click ahora. Esto es muy extraño, nene. Espérate un momento, espérate un momento. Crea tú la partida, freaky, y yo busco tu partida. Mira, vale, pues voy a crearla. A ver, vamos a... Pero esto es muy raro. Yo juraría que grupos de tres y de cuatro personas he podido crear toda la vida de Dios. Claro. O sea... O sea... O sea, como hemos hecho turbio en japonés. Claro. Algún botón le hemos tocado. Que no le teníamos que haber tocado y se nos ha guardado la opción, seguro. Es que esto no puede ser. Sí. Probable. Me ha gustado casi decir, ah, no quieres hacer grupos. Así, brrrr. Así quiero banearle. A lo mejor nos hemos puesto en lista negra de alguna forma. Sí, algo así. En el pensado digo, así, baneado. Así, ah, buena. Ajá. A ver, buscar partida. Zorker. Entrar. ¿Quieres entrar? Fallaco. Voy a cerrar el grupo en el que estoy con Claude y intentamos entrar de uno en uno. A lo mejor no me deja por tener grupo creado. Es que ya, ya, vamos, ya no sé qué está pasando. Porque esto es... Es todo muy desconcertante. A ver, eh... Partida. Free Forest. Segunda opción. Zorker. Unirse. Sí. ¡Yuhu! Ya, te has unido. Vale. Vale, ya, Claude, que se una mi partida a Zorker. Claude, haz lo mismo. Tienes que elegir... Bueno, yo voy a ir entrando aquí a la... Bueno, espérate, ¿dónde está Claude? Sí, ya estoy abajo ya. Le das aquí al mostrador. Déjame repasar aquí lo que hay que hacer. Primera opción para elegir partida. O creo que a lo mejor si le das a la segunda directamente te va a aparecer el grupo de Zorker. Sí, vale, vale, bien. De alguna forma al final lo hemos conseguido. Menos mal. Podemos hacer más de una partida. Esto es ridículo. Ha sido raro, ¿no? Nos hemos... Hemos debido a dar la lista negra de algún modo. Si esto no me gusta, así... Sí, pero si estuviéramos en lista negra de verdad no nos dejaría unir ni de la otra forma, ¿no? Aquí no. No sé, tío. Algo hemos liado. Esperemos que para la próxima vez no pase nada raro. Puede ser algo raro porque cuando me he metido ahora... Vamos, el servidor ha pasado de casi lleno a semi-vacío, así que... No, no lo sé. También puede ser la misión de la ciudad. Le gusta mucho a la gente. Parche de traducción no he mirado hoy, se lo habían sacado, pero con el retraso que llevan. Y pensando que habían metido parche, digo, ah, seguro que no lo habrán metido todavía. Ah, tirando para adelante hay que hacerla en 15 minutos. Sí, hay que hacerla... Ah, claro, a mí no me sale. Tú me vas diciendo cuánto tiempo va faltando, que a mí no me sale el contador por tener la llave. Ah, pero así... ¡Buah! Vamos sobrados de potencia, por lo que veo. Son enemigos de nivel 9, ¿qué quieres? Pues que vamos a hacer rango S pero como toares. Sí, no, el rango S es matar... No hay que matar en realidad demasiados enemigos. Eh, pero hay que ir a saco, ¿eh? Hay que ir a saco. No nos vamos a entretener en matar mucho. Matamos los que se pueda ir a los gordos, o sea, pero vamos por separado... Para cubrir más terreno. Y por aquí no era, que era otra entrada. No, esa es una entrada, seguro. Eh, todo lo que tenga pinta de círculo así raro, es un respawn. Ya más, no sé si esta pantalla me ha salido ya así alguna vez. No, así no. Me ha salido todavía nunca, creo. Oye, pero Claude, tírate a la piscina, que me parece que estás todavía atrás. Podría ser. A lo mejor le sale el problema del tubo, como a mí. Podría ser. Porque es la única explicación que encuentro. Pues le esperaré un poquito matando pájaros. Voy a poner el lanzacartas, que yo creo que va a ser más rápido. El Gifo ya es más... Hostia, ya... Tocándole siempre al botón que no es yo, macho. Ah, curas. No lo tengo todo, así que... Que no lo lances rocaje vivo. Rocaje. Los whatsapps se multiplican, coño. Ha salido volando el mono. Vale, vámonos. A ver, móvil. ¿Qué me cuentas? Whatsapp. De Nekar. Es capaz de llamarme como la otra vez, puto Nekar. A ver, pues que mira el live stream en vez de llamar. A ver, vale, espérate. Me ajusto que vamos a pasar a la segunda área. Avanza toda la segunda área, friki. Voy a recorrer esta parte. Y Cloud... Hola, voy. Si estás oyendo el live stream, que espero que sí. Ves avanzando. Me atando a los grupos que te salgan para asegurar el rango ese. Pero no te entretengas mucho. Vamos a ir lo más rápido que posible. Porque tenemos que pasarnos la misión en 15 minutos, oikos. Si, si. Si estás viendo mi live stream, ve el contador también. Ah, bueno, ya. Pero el contador, evidentemente, no creo que pueda estar jugando y mirando el contador. Estar a lo mejor oyendo el vídeo. Sí, directamente. Pero viéndolo lo dudo. A no ser que tenga cinco pantallas. Eso está bien, oye. Había gente que tenía hasta seis ahí, macho. ¿Cómo se llama el método este, macho? Ah, y no sé. Que te lo pone todo como si fuera... Sí, sí. Que te pone como si fuera una pantalla hipertocha, macho. Sí. Que podías poner la posición ahí de mil maneras. Eso es mola un huevo. Sí, la verdad es que eso sí mola. Pero claro, hay que pedir asercable, que no es barato tampoco, ¿sabes? Y tele. Me estaba hablando un NPC. Sí, a mí también. Me ha dicho, bueno, mi otra misión de nada. No sé qué será, pero vamos. Yo tiro para adelante. Porque el jefe debe andar por aquí ya, claro que... Estaba en el bucle. Es que me estoy fijando en el chat de vez en cuando, o sea... Tengo el portátil... O sea, no tengo la segunda pantalla como a veces, tengo el portátil... Y estoy para adelante y para atrás para mirar las pantallas. Entonces a veces no me voy a poder mirar el chat mucho. Yo lo tengo ahí en la esquina. No hay problema para mí. Porque tu pantalla es más grande, es demasiado de... De 1080. ¿De cuántas son pulgadas tu puta...? 42. Es una puta tele, macho, de monitor. Es que llevo una tele de monitor. Ya lo sé. Eh, aquí ha salido una misión urgente, aunque no me la haya puesto. Yo voy para allá ya mismo. Ah, tíos, ahora me sale. Emergency attack. Vale, vale. Tú ves haciendo... Yo voy a pasar a la segunda zona ya mismo. ¡Qué buena su madre! Uh, uh. Dios, friki, cómo te han... Cómo te han reventado. Claro, estaba mirando ahí. Yo voy a la segunda zona y Cloud, te recomiendo que hagas lo mismo cuando... ¿Qué voy a decir? Ya, ya. Es que yo me he ido por el lado más largo para matar a todo, para asegurar el rango ese, tío. Por si acaso. Bueno, nos hemos sobrado ya de rango ese, seguro. Seguro. Con lo que he matado yo por aquí. Más con la misión esta. Ah, qué cabrón. Cloud tiene la lanza esta amarilla, macho. No sé cómo se consigue. Mola bastante. Ah, ya. Sobre todo porque las lanzas que tengo son bastante genéricas, tío. Me gustaría tener una lanza así guapa para el Hunter. Que las lanzas me gustan, tío. Esto, ¿dónde está el enemigo de verdad? Aquí. Estamos avanzando a la segunda zona. Y por avanzando quiero decir bucle infinito. Seguramente es lo que me está pasando, eh. O sea que... Ya está, misión. No cuentes conmigo. Esa lanza amarilla, por cierto, que dice que lo conseguí por pura pura pura. Te la daban antes... Haciendo una misión de esas del Mater Boar en la beta cerrada. Pero lo han cambiado, yo creo. O no sé. No voy a comer una trampa muy mala idea. A no ser que esté en el segundo Mater Boar. No sé cómo se consigue. Y al final, el Tini no puede jugar al Fantasy, macho. El portátil le peta, ¿sabes? El portátil las de Attack Rocket. Que tiene que jugar conmigo. Ya me lo dijo, ya. Solo tiene que estar jodiendo. Bueno, si... ¿A qué nivel es ahora, Raja? Se va a pillar... No lo sé, si no ha podido jugar una mierda a Tini. Ah. Le va a joder bastante porque... Bueno, no, si va a pillar un nuevo ordenador, me parece. Sí, pero claro. Pero cuándo, es la pregunta. Porque no... Estuvimos con lo de hacerle el ordenador, pero... Pero no sabe cuándo se lo va a poder pillar. Hmm. O sea, no lo sé yo por lo menos. Él, imagino, tendrá una idea de cuándo querrá comprárselo, pero... Pero el bucle infinito continúa, forever. Yo ya estoy en el jefe, así que vení corriendo. Tu padre. Hombre, ¿me gustaría matar algún enemigo? Bueno, no, el rango se te lo tienen que dar a ti. Yo creo que lo tienes. Así que voy. Voy a correr. Aquí sí que puedo pasar yo solo. Es más, me he de estar cheto. ¡Qué mierda está cheto! Da igual, pero va a ser uno solo porque te has metido tú solo. Ya, ya lo sé. Si hubiéramos... ¿Es lo que queráis llegar? Si hubiéramos llegado todos, hubieran sido tres. Ya, ya lo sé, la cheto de... Da igual, pero el cheto no está tan cheto. ¡Ah, al coruro solo! Venga, sí que sí. ¡Qué emergencia! ¿Sabes lo que me gustaría? Jugar al juego. Pero ha salido la publicidad. Ya, por fin. Así que ya estoy. ¡Neh! Cloud ya va también por la mitad. Pues nada, ves para la salida. Yo ahora os pillo. ¡Neh! Ahora mismo estoy... Ya después tengo fijado el punto, así que... Verde los chetos, o sea que... Yo voy, yo voy, yo voy. ¡Cuatrocientos! ¡No! ¡Cómo Dios! ¿Cuánto tiempo lleva el contador? ¡Seis! ¿Seis minutos nada más? Sí. ¿Y te has recorrido toda la segunda área? ¿Te la has recorrido toda bastante? Sí. Y me he echado la misión especial. ¿Estaba por matar unos cuantos enemigos por si acaso? No lo sé. Podría, pero... Es que he tardado tanto tiempo en el estúpido tubo, macho. Es que claro, el tubo nos va a jodir un poco, ¿eh? Cloud va de camino, ya está llegando. Ah, pues... En cuanto llegue, pues le parricionaremos. Voy a matar un par de perros, tío. Solo por... Yo ahora llevo bastante parricionado. Solo por asegurar, tío. Que no quiero ahí tampoco dejarlo... Te podías morir, perro. Gracias. Esos perros rojos que acabo de matar son los de conseguir el mag. Por si está todavía en el chat el que preguntó cómo se conseguía el mag. Ya lo sé, hace falta nivel 5 para que te den la misión. La misión se desbloquea con nivel 5. Y esto está tardando más de lo que debería, así que voy a pasar de los putos perros. Aquí ya llevo buena zurra. Todavía no veo a Cloud por aquí, pero... Ya, pero ha pasado por el transporte hace un poquillo, así que tiene que estar al caer. Ah, vale, sí. Ya te veo a ti, o... A mí no. El amarillo es el... A Cloud está llegando, sí, al transporte ahora del... Al jefe. Habrá tardado también en el bucle, seguro, macho. Sí. Ya está conmigo. Ah, vale, ya lo veo. Avísame cuando lleguemos por el minuto 10. Vale. Que me dé un poquillo más deprisa. Estoy matando un poco solo por si acaso. Mata, mata, sí. Ya te digo yo que estoy fijando la cabeza bien. No, mierda, me ha cogido, qué cabrón. No me matará, ¿no? Sí, 300 que matas, hijo de puta. ¿Pero te ha matado? Sí, claro, se mata a 300. A mí no, me sigues apareciendo vivo. No sé, pero ahora será por... Da igual, os revivo, os revivo, os revivo, no volváis. Ah, no. Es que si te vuelves sin que te revivan... Ah, ya. Sí que pierdes, ahora sí que te he visto morir, sí que pierdes el rango. Ah. O sea, voy a revivirte, que tengo cinco. Ah, no, no, me ha revivido, ya. Ah, vale, bien. Es que os hemos pillado la mano, que nunca me había pillado, cabrón la madre. También. Es que por ansioso de querer matarlo rápido. O sea, de todas maneras, ya vayan a un toto, o sea, no creas que no. Sí, ya está. Ahora has perdido el punto fijado, pero bueno. Voy para allá. Ah, es mucho más fácil cuando va por él, entonces. Ah, bueno, no, es más difícil. Porque entonces no viene de frente para mí. Y no le puedo dar en su sitio. Sí, me tengo que poner delante para que... ¡Manda! Sí, si no va por mí es mucho más chungo. Intentaré fijarme a ver si tenéis poca vida o no, que os cure y tal. Debería ir con las cartas, ahora que lo pienso contra este jefe, que contra las cartas le he baneo, que no me tengo que acercar. Mira, la ha cogido a Claude, o sea, le va a matar. No, no lo ha matado. Ah, por mí me mató. A mí me mató de una, ¿no? A ver si te culo. Se ha tomado un trimate yo creo, de todas formas, pero... 300. Voy a ponerlo con el palo porque tengo el... Tendría que haberme puesto el rafolle. Ya está. Yujo, he llegado a ver cómo muere prácticamente, porque le he pegado poquillo. No, pues si es que me he quedado en mí no es mucho. Si me hubiese fijado algo más a mí... Ahora, ¿cuánto tiempo hemos hecho? Ah, 10 y algo, o sea. Vale. Ahora, a ver si de verdad hemos hecho rango S, espero que sí. Porque ha sido demasiado rápido. He pegado bastante. Yo por lo menos 15 enemigos me he cargado, seguro. A ver, 790. No, rango A, me cago en su madre. ¿Qué dices? Esto es rango A, sí. Nos ha faltado matar enemigos. Vale, pues si he matado un huevo yo. Pues no sería tan huevo. Chao. Como yo penzaba. Claro, claro, por lo menos más hay que matar más. No. ¿Se imagina? Pero es que si hemos tardado 6 minutos en llegar al jefe ya me parecía a mí que era poco, tío, no sé. También me ha sobrado tiempo en el jefe, sí. Ya, pero... Tengo que matar... Es que hay que matar bastantes estúpidos enemigos paquetes. Bueno, pues la puedo crear otra vez, sí. Puedes reintentarla, para reintentar la misión. Aquí, ya sabes, y eso. Vamos a ver si desbloqueamos las cuevas para ti, venga, hombre. Lo primero, sí, la primera misión. Nivel 9. Vale, pues entonces hay que matar mucho más todavía. Vamos a ver si vamos juntos. Lo que pasa es que, claro, como tardan infinito más uno en cargar... Venga.